Día de juicia Sale un miércoles, Lucho, porque mañana jueves me olvidé decir que el programa va grabado con cosas viejas, ¿no? Lo mejor de lo viejo sería porque necesitan los estudios de Vorterix para hacer una transmisión Así que... ¿Más viejo de lo que hay todavía? No, viejo en cuanto a sección, Lucio Ah, perdón, repetido Sí, exactamente Por ejemplo... Es un respetuoso Es un respetuoso, aparte se atreve a replantear cosas así al aire Bueno, por ejemplo, va a haber mejores canciones de cancha ¿Te acordás de esa? Bien Sí, me acuerdo Sí, 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 sí Soltar o no soltar de Antonio Ríos Sí, alguna cápsula de las nuevas, la cápsula de temas Comecocos puede ser No, el que ya lo mande, eso no va a estar, ya lo mande Ah, bueno Bueno, no, bueno Un auto completar y una cosita más Pero bueno, un lindo programa dejamos grabado mañana porque va a suceder esto de la transmisión Maglio Oca, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? Hola Patas, hola Diego Y a nadie más Estoy corto de tiempo, pero ese bigote Sí, Playmobil, te olvidaste de mí, ¿eh? Uh, Playmobil le decís... Ah, por el corte Claro Y yo le iba a decir algo del bigote y ahora no puedo ¿Qué pasó? Me lo saqué por culpa de ustedes Ah, ¿qué pasó? Playmobil con el bigote Evo es un respetuoso porque lo saludo y me manda una foto de su pene Así como te lo cuento Pero me dijo hola imbécil y yo le mandé foto a Nudo Ah, hermoso, qué lindo diálogo Hola imbécil responde con un pene Así está la relación entre el equipo Bueno, Lucho Sí Contame, manejalo vos Bueno, hoy es San Alberto Es el día de hoy, 17 de junio El apellido está ahí en la pantalla, es medio impronunciable Es un polaco que nació en 1845 Y al parecer, si no sos huérfano, no podés ser santo Porque este también quedó huérfano, igual que varios que ya vimos Así que atención a Lucho Clastor Peleó por la independencia de su país Pero en el medio de la batalla pierde una gamba Y se dedica a lo religioso En el mundo de la pintura Empieza a pintar, qué sé yo Y después dice, me gustó esto de pintar santo Me voy a dedicar a esto Y crea una de las órdenes más grandes de la iglesia Que incluso se extiende hasta Latinoamérica Y es la que también influencia al Papa Juan Pablo II Que era polaco Se le decía que era el San Francisco Viste que Francisco es como el santo de los pobres Era el San Francisco de su época Entonces este es uno de los santos más grosos de lo que hablamos hoy Este es santo de verdad Este es pesadito y con Alberto se te abre un abanico interminable Sí, traté de ser lo más expeditivo posible No, pero hablame dos horas de Fernández de Rosa, ya Lo tuve que googlear, no sé Vos tenés quien es, Diego Sí, sí, pero no es necesario Él ya se va a encargar seguramente Sí ¿Y entonces? El primero vamos a empezar por... Yo hablaba de que era un artista San Alberto Así que vamos a empezar con otro artista No tan conocido Que es Alberto Rodríguez A Ah, claro Ah, sí, 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 sí ¿Tenían su faceta artística? No Sí, sí, no Sí, no Tiene muchas facetas, él Porque tiene una faceta ovni también Sí, es muy extraño Él lo que hace Les hago una breve introducción Él lo que hace es Creo como su propio planeta Donde mete todo lo artístico que tiene Ah Que ahora les voy a mostrar de qué se trata Hermoso, hermoso Creo el planeta Silium Donde ahí tiene un montón de cosas Que es como firman los cuadros, por ejemplo Y les traje un vídeo para que repasemos un poquito Dale Es de la casa Esa es la casa de... Claro, es la casa de un artista Eso Siempre comió bienza También es la mujer ¿Quién es la novia? Él estaba acá Yo tengo que aprender Te digo, no voy a hacer un programa Y lo voy a hacer todo yo Entonces yo pongo la música ¿Quién dijo la música? Hago las pausas Hago las pautas publicitarias Absolutamente todo Esa es una de las pinturas que pintó él Antes vimos una escultura que creo que es de él Una copa de fútbol Que se llama Silium ¿Eh? Y acá actúa La guitarra, Diego Ah, sí Está re borracho Está bueno esto Sí, obvio Qué pantallazo mandaste de esa Y todo me gustó Está de novio casado con Frers ¿No? Cuando le vino a Frers En las fotos esas, sí Ahora creo que no Estuvo con Esther Goris en un momento Y el año pasado Decían que Salía con Anabella Scar No sé si se confirmó o no No me di cuenta de la copa esa que mostraste Que él diseñó una copa Hizo una copa Viste que en San Luis Hizo un distrito audiovisual gigante Donde ahora decían que iba a Bartinelli También se hizo un estadio en el medio de la nada Y en ese estadio juegan copas Los equipos de San Luis Ah, está bien Que puso Copacilium Que es como el universo paralelo De él O sea, un libro, todo Hermoso personaje Está lindo eso Me encantó ¿Lo definimos con esto que vimos O hay algo más? No, esta vez les traje Es como una cosa más express Les traje un video de cada personaje Con lados B De los mismos Ah, ok Entonces este es el video de esa Para definir Claro, traje más personajes Con menos videos Me gusta Me gusta como lo planteaste Yo creo que es cielo Pero no hay nada Que lo mande para abajo De todo esto que No sé si estás de acuerdo Un ancho De todo esto y de nada Me gusta mucho Él fue el del wifi gratis también Así que Claro, claro No, una nube especial Para él Una nube Que esté tranquila En el cielo No es que va a estar apartado Una nube para él Sí, así que Anda para arriba Rodríguez Sos vos Al cielo Bien El segundo Alberto A ver si va al cielo O al infierno Segundo Alberto Me he mezclado Con la política también Lateral izquierdo Hoy tiene 64 años Fue campeón con Boca Con River Fue campeón del mundo Con la selección Tarantini También Conejo De Tarantini A ver Patas ¿Ustedes conocen esta foto? Sí Se enjabonó Las bolas Y le dio la mano A Galtieri ¿No? A Videla A Videla No sabía eso No sabía eso El que está abajo Es Pasarela Sí Pasarela quedándose de risa Obviamente Esa sí la historia ¿No Lucho? Ahora la va a contar él Y yo les voy a dar más información Para que ustedes decían Por ustedes mismos A quién le creen Dale Porque él cuenta una cosa Y hay otra gente Que cuenta otra Ah Si habla Pasarela No le creo Le digo a Daniel Pasarela Le digo Ok Me agarro bien los huevos Me paso la mano Por las pelotas Y le doy la mano Entonces me tuve que poner el pantalón Pero y él que te apostaron plata Claro Una luca No lo voy a hacer Te pongo el pantalón Y me estaba tocando Entonces cuando me viene a la mano Yo agarro así Y me dice No ¿Viste? Y la agarré Y me quedó mirando Con una cara de hijo de puta Pequeño Se dio cuenta Estás hablando de tipo más Yo estaba en bolas Yo estaba Estamos todos en bolas Yo lo odiaba Yo no lo podía Es convincente Pero Yo le creo ¿Qué pero qué? Tarantini es un mentiroso ¿Eh? ¿Qué dice Luque? ¿No se agarró los huevos? Ahí te cuento bien Y después aparece otra foto Ahí atrás de donde estamos nosotros Está el toro gallego Cagándose de risa más Y esta es otra foto Porque ahí No están las ventanas O sea que Hicieron la toma dos veces Y ahí se lo ve bastante Jocosos a todos Sí Eso de yo lo odio Que se yo No parece Y aparte Él dice Yo estaba de nudo Tiene un pantaloncito Muy ajustado Para mí Le dio la mano Diciendo Seguí así Vas bien Pero no está No lo veo riendo a él No lo veo riendo a él No Pero Está riendo Sí Pero está diciendo algo Está como hablando Y lo que dice Luque es Él tenía 21 años Y en ese momento Lo único que le importaba Era tener los rulos Los rulos bien hechos Y salir con Patita Villanueva Qué rara la desmentida de Luque ¿No? ¿Qué sale al cruce? ¿Qué sale al cruce Luque? ¿Qué tiene Luque? Dejarlo en paz Pero se hizo el líder Y no lo ves No Me parece No A ver Agrega un dato Parece que el que hizo eso Fue Hozeman Abonado Y le dio la mano Y después Pidele en una entrevista Con Seferino Reato Le dice Sí Yo me acuerdo de eso Pero estaba todo bien Como Nunca pasó nada O sea Por ahí fueron los dos Y le dio la mano Primero con las bolas De Tarantini Y después se llevó Las bolas de Hozeman O por ahí Tarantini Le tocó las bolas A Hozeman Esa es otra Sí, sí, sí Estaban todos Enjabonando los huevos No Me parece que lo que pasó Es que Tarantini Le roba Le roba la anécdota A Hozeman Claro Para mí es eso Uy Qué lindo planteo Para definir Si va arriba Para abajo Para mí es infierno Para mí va el infierno Es justiciero Con Videla Pero no lo hizo No lo hizo Un personaje de Capuzotto Que dice que hizo cosas Contra la dictadura En su momento Y muestra canciones Que no decían nada Me vas a acordar de eso Abajo Se quiere subir una medalla Que no tiene Nosotros decidimos Que vaya abajo Milie Dos por uno Abajo Que vaya abajo Que vaya abajo Sí El tercero es El que nos va a mostrar Patas ahora A ver No es Eduardo Galeano Cormillot ¿No? Cormillot ¿Y por qué esta foto? Genial ¿Qué es esto? Un día Lo disfrazaron de gordo Para el programa Y hizo todo Vivió como gordo Todo un día ¿Qué es vivir como gordo? Se puso un disfraz No es vivir como gordo Se puso una gorra de gordo Y una papada Igual la papada Sí La papada está muy bien hecha Sí Pero bueno Para el show Para el show Payasesco Como siempre Cormillot Sí Se llama Alberto Everardo Horrible Al infierno Al infierno Pero el apellido Pará Pará Calmate Calmate Everardo ¿El apellido es Cormillot Real? Ajá Sí, sí, sí Bien No voy a hablar de que es bailarín de tap Porque ya lo han mostrado varias veces ustedes Pero hay gente De su romance De su romance enfermo No, tampoco Traje algo un poco más particular Que es otro hobby que tiene él Además de bailar tap ¿Qué hace? ¿Saben cuál es? A ver No Bueno, miren Sé que el hijo colecciona pitufo No sé si te sirve Ahí va Bueno, tengo muchísimos enanos Y lo tengo desde chico Primero estuvieron en la casa de mi madre No Después de mi madre Estaban en la casa de mi padre Y la cantidad de aire que le dan a este tema Para mi jardín Y tengo alguno del interior de la casa Ahí estamos viendo algunos de tu colección Ah, ah, que eso me interesa Claro, acá están en una Yo vine de un día frente a ese cinco años Porque trabajaba ahí Y los había puesto en una Más enanos de refuerzo Puso en el tuit Me suena que un día habían cambiado de lugar, ¿no? Este es el balcón del doctor Cormillot Los enanos de Cormillot se mueven Sí Se mueven Y si comparamos esta imagen con la última que hicimos Van a ver una diferencia Van a ver que hay un movimiento Se mueven después de que Cormillot los mueva Que se mueven solos El asunto que me preguntaron ¿Usted por qué mueve a los enanos? Dile que yo no los muevo Los moverá la señora cuando los limpia Ah, la señora limpia a los enanos y los mueve Supongo Para Sandra y Diana Y para todos los que escuchan Duendes y Portales Mágicos Ah, con la duendóloga Claro Y siempre hay una dosis de fantasía Y una dosis de creer en cosas nuevas Claro, es un tema familiar que él mamó y no pudo soltar Claro Es duendolo Exactamente Yo bajo eso Porque él dice Yo laburo mucho Pero igual creo en los enanos O sea, es feo que lucre con la gente que tiene problemas de la salud Pero por otro lado Acá igual definimos Si va al cielo e infierno Por este tema que traes Que es enanos Y duendes No, para mí se va para abajo Para mí se va para abajo Es un hombre de la ciencia Anda boludeando con los enanos Encima le cagó la mente Le cagó la mente al hijo Que ahora colecciona pitufos también Tiene razón Mili Él debería haber cortado Con esta boludez de los padres Y me hicieron dar vuelta Y bueno Y ahora lo odio ¿Cómo vas a arrancar a este viejo loco? No, abajo Sí, anda acá Tómatela Abajo, abajo, Cormi Abajo Siempre está radiante Te vas a contar a ti Sí, eso sí Sí Eso sí El siguiente es Alguien que no se llama como se llama en realidad Es Alberto Fernando Pochulu Sí Más conocido como Fernando Bravo Buena vuelta Fernando Bravo Sí, sí, sí Exactamente El lifting más shockeante Yo nunca vi un lifting más shockeante Que el de él Cuando un día para otro Apareció con los ojos así abiertos Eternamente sorprendido, ¿no? Así Cuando estaba No estaba ni siquiera bien la cirugía No estaba avanzada Y él se mandó con todo Fue a por todas Sí, lo que pasa con Fernando Bravo Sí Es de esa gente que sabés que es mala Que todo el mundo te dice que es mal tipo Pero nunca lo enganchás en vivo haciendo eso ¿Viste? Como forreando a alguien Claro No, dijo algo de los indios una vez Dijo algo de los indios Sí, también se la agarró con flor de la B Hace no mucho Tiene cosas feas Pero Pero lo traje Dale A ver, sí No, no Pero ¿por qué lo vamos a juzgar? Dale Lo traje por una típica A mí me pareció fea Él Lo mandan a hacer un concurso Y para mí pierde a propósito Miren Acepto el desafío de la Liga Y por cada pelota que emboque La vamos a donar a un club de barrio Espero que tenga mucha suerte Llejísimo ¿Qué va a ser difícil? Pensé que era mucho más fácil Si no, no venía Pero está bajo eso No Todo el radiado Todo el radiado de la izquierda Metí una bola Y ahora desafío a Alfredo Leuco Y espero que Haga lo mismo Uy, está derrotado Es una rata Es una rata Porque Una pelota por toda una que emboca Es una porquería Sí, una mierda Pero Él la iba a donar No ¿Por qué erró a propósito? Decís que Porque no le gusta darle cosas a los pobres Y seguramente Sí Y la gente que creó esta movida Le va a haber dicho Mirá que tiene que errar Que no tenemos pelotas Y él va y erró Sí Para mí Es más En la preproducción Dijeron Vamos a buscar a uno Que sea medio viejo Que sea creíble Que va a ganar a todos Qué bueno que de toda la historia De Fernando Bravo Que hace mil años Que está en la tele Hayas recortado esto Para ver si va al cielo O al infierno Ni siquiera salió en la tele Entendiste todo Entendiste todo Pero encima Si vos tirás dos pelotas Y las dos se te van a diados A la izquierda Claro Tenés que cambiar un poquito Modificar Estás haciendo algo mal a propósito Bueno Esa plantilla para mí Vos están medio de coté Atrás de Tarantini Y del otro que ya me olvidé Ah, de Cormillón Dale Dale vos Lo bueno es que estaba casado Con la de Lorenzo Eso está bueno Sí, eso está bueno Pero mal dicho A ver Y decime vos Lucho ¿Otro Alberto? Sí El plato fuerte El último Lo dejé para el final ¿Quién? Es El que nos va a mostrar patas ahora O que por lo menos Va a estar en el gra Me enteré que Samid Era mi papá En el velorio De mi otro papá Llévalo arriba Hija de Alberto Este es el hija de Samid Dice que el día del velorio Ella estaba llorando Y se le acerca a Samid Y le dice No llores mucho Porque papá Sí, sí Qué pesado No te preocupes Que él no era tu papá No era tu papá Soy yo Que soy mucho mejor Bueno Nunca tiene un aire Y a Samid Tiene aire Y es como Marta Algado Son iguales Pero nunca se va a saber Para saber si ella es hija de Samid Le tenés que poner a Viali adelante Y si le tira el roscazo Es Gracias por el pie que me das Te voy a hablar de eso Que es un tema que se habló mucho Muchísimo Pero que no se sabe del todo Yo te diría Que es lo más importante Que pasó en la televisión argentina En la historia Eso A favor Sí, totalmente Más que toda la trayectoria De Fernando Bravo Seguro Sí, sí, sí Pero bueno ¿Vos qué tenés de eso? Porque se habla mucho Y se habla mucho De quién le pega A Mauro Viale Y yo te diría Que el 90% De la población Está errado En quién partía Mauro Viale en el piso Ah, sí Porque está el viejito Que le pega A eso te referís Eso ¿Quién es el viejo? Vamos a ¿Sabés de qué está hablando él? Sí, sí, sí Que en un momento De la pelea Entra un viejo Y le pega una patada Lo saben todos Eso Te voy a poner En el video Que tiene una especie de resumen Y al final Yo les voy a develar ¿Tienes? Y la pregunta es ¿Por qué nos mentiste Alberto Samir? ¿Qué? ¿Qué más recuerdo? Este El portero del lugar Que le pega tres patadas Ahí Ahí se ve Sí Ahí está 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 ¿Para este el portero ese? A ver cuál era el tema que tenía ¿No? No, me vino a ver un día Que lo habían echado Lo echaron ¿Por qué le pegó? Dice ¿Por qué le pegó? El portero Le contó Que lo habían dicho Y le dice Él entraba todas las mañanas Y lo verdugueaba A mi hijo de miércoles Y si yo vine Yo le aproveché Viale versus Samir A las trompadas Luego de una discusión política Alberto Samir Dijo que ese anciano Era su tío En realidad Era un vecino Un hombre que hoy Se siente estafado Por Samir ¿Usted estuvo en la vez esa En que Samir Se peleó a trompadas Con Mauro Viale? Yo estaba presente Ajá ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pará 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 ¿Qué te pareció ahí en escena? Claro Porque Yo lo acompañaba A todos los lados Y le pegué una trompada Alberto Y justo venía Mauro Para Para donde yo Donde yo estaba Y son esas cosas Que Uno tiene una cierta Temperamente Eso Y las pulsaciones Le pegué A Mauro ¿Y por qué está Está en contra De Samir ahora? Si era tipo Un ayudante Según leí Parece que le cagó Como 30 mil dólares Él era como un socio Y tuviera algún problema De dinero Bueno Por algo Samir Lo ningunea Y de hecho Dice que es otra persona Había algo Un trasfondo ahí Que venís a develar vos Eso es lo que A mí me gustaría Que Responda El mismo Samir En algún momento Lo voy a tuitear Porque Bueno Muchos años Sosteniendo una mentira Porque lo que quiere Es acrecentar la leyenda Que todos odiaban A Mauro Viale Le cerraba Pero cada año Es como la sanidad De Maradona Cada momento Le va agregando Un poco más Viste como Si después me vino a ver Y me dijo que le echaron Que se yo El final era un amigo de él Claro Un amigo al cual Le debía plata Uy Que truculento Bueno Infierno Obviamente ¿No? Al rey de la lonja Lo vas a mandar al infierno Y si 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 A ver Sobrao Todos al infierno Menos uno El único que fue Para arriba Fue Rodríguez Está bien Se ha hecho justicia ¿Cuánto infierno? ¿No querés subir a Pochulu? ¿No querés subir a uno? ¿Me acuermi yo? No Yo prefiero subir Siempre a Samir No Merecen todos infierno Me parece Por decreto Lucho Lucho Bueno Excelente Lo que has hecho hoy Creo que Encontraste De acá no te tenés que mover ¿Puede ser? Bueno Yo aprendo de ustedes Y les hago caso a ustedes Eso no lo saben ¿Y la canción? A ver si A ver si le metés el broche de oro ¿Qué canción es? A mí me gusta Porque es de una época Que me toca mucho Yo crecí mirando Dragon Ball Ustedes por ahí Eran un poco más grandes Y la canción de apertura Que se llamaba Romance te puedo dar Ha sido reversionada Hace poco Con motivo del Covid-19 Como cantada Digamos Por Alberto Fernández Y es Lo que les traje Para concientizar Y para reírnos Un poco también Vamos Gracias Lucho